Ya Venezuela iba muy mal. Venezuela tiene, en el 2020, está atravesando lo que es su séptimo año consecutivo de recesión económica, siete años consecutivos, y en el 2020 vive su tercer año consecutivo de hiperinflación. Ya las cosas iban muy mal como consecuencia de un modelo de desarrollo equivocado. Y ahora la pandemia, el coronavirus, lo que hace es agudizar, profundizar, exacerbar los terribles desequilibrios macroeconómicos que Venezuela vive. De hecho, como tú bien decías, Banco Mundial proyecta que solo 30 países del mundo podrían crecer este año. Y solamente hay uno en el resto de América Latina. Va a vivir un profundo proceso de recesión consecuencia del coronavirus. Y Venezuela va a continuar su ciclo recesivo solamente que de manera mucho más aguda. La proyección que hace el Fondo Monetario para Venezuela para el 2020 es de una contracción de menos 15%, es decir, de dos dígitos. Cuando la región podría estarse contrayendo entre menos 5% y menos 6%, Venezuela estaría contrayéndose en menos 15%. Es decir, este sería el séptimo año de recesión, el tercer año de hiperinflación, y por supuesto los impactos sociales de este mal comportamiento son devastadores. A ver, estamos. Es decir, si Venezuela producía 100 millones de dólares en el 2014, para cierre del 2020 va a estar produciendo solamente 30 millones de dólares en bienes y servicios. Y obviamente eso impacta directamente el nivel de riqueza, el nivel de bienestar y los salarios. Y claro, en la medida que tu nivel de producción de bienes y servicios cae, que tu productividad cae, tus salarios caen. Y Venezuela tiene hoy, por primera vez en 100 años, un salario mínimo y promedio inferior a Cuba y Haití. Eso era impensable hace 15 o 20 años atrás. El salario mínimo venezolano oficial, a tipo de cambio DICOM, es 2.33 dólares por mes. Quiere decir que un porcentaje de la población tiene que vivir con 6, 7 centavos de dólar por día. Eso bajo cualquier parámetro es pobreza extrema. Y es por eso que muchas personas que nos están viendo, que están en Estados Unidos, ayudan a sus familias con remesas para que puedan sobrevivir la terrible crisis que vive. El caso de los venezolanos fuera de Venezuela son muy importantes por muchas razones, porque sus remesas, sus ideas y su vínculo emocional con Venezuela va a ser central para la reconstrucción de Venezuela. Salvador y México hoy en día reciben grandes volúmenes de remesas. En el pasado, Portugal, España, Italia se reconstruyeron en gran medida gracias a las remesas de los inmigrantes españoles, italianos y portugueses. Venezuela va a poder reconstruirse por el esfuerzo de muchos, entre ellos de los venezolanos que están afuera, con el que sus remesas van a ayudar a reconstruir el país. Primero creemos que el flujo de migración de Venezuela de los últimos 20 años está entre los 5 o 6 millones de venezolanos. Estamos hablando del éxodo de población más grande que haya vivido América Latina en su época contemporánea. Esos 5 o 6 millones de venezolanos en el mundo, Estados Unidos, América Latina, Europa, están enviando dinero a Venezuela. Creemos que el nivel de remesas puede estar entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares, lo cual es una cantidad importante, sobre todo dado el nivel de producción de bienes y servicios tan pequeño que vive la economía. Claro, este año, consecuencia del coronavirus y de la situación difícil que están viviendo las economías desarrolladas, muchos venezolanos han perdido capacidad de generar ingresos, han perdido su empleo. Es posible que haya una caída entre el 20 o 25 o 30% de esas remesas. Pero antes del coronavirus, antes del año 2020, estaríamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares que ingresan a Venezuela por remesas y que son fundamentales como ayuda a muchas familias venezolanas. Esos 100, 200, 300 dólares que le llegan a cada familia venezolana de un familiar en Estados Unidos, en España, en Perú, en Santiago, son centrales para permitirles acceder a medicinas y alimentos básicos. Medicinas y alimentos que de otra manera no podrían acceder porque tenemos el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Sin embargo, en términos de magnitudes, sigue siendo una magnitud pequeña. 3.000 millones de dólares es similar, por ejemplo, a la deuda que tiene Venezuela con Rusia, que acaba de reestructurar. La deuda que tiene Venezuela con Rusia son 3.150 millones de dólares. Pero inclusive si pensamos en la deuda total de Venezuela, estamos hablando de que Venezuela ha acumulado una deuda de 150.000 millones de dólares. Consecuencia de la gestión macroeconómica tan incompetente y de la dinámica de usar no solamente el boom petrolero para inyectarlo y embalgastarlo, bueno, con una dosis de corrupción y clientelismo tremendo. Además, incurriste en default este año, desde el año 2017, Venezuela está en default de situación de pago. Tiene 25.000 millones de dólares en deuda vencida y no pagada. Es decir, las remesas ayudan, pero todavía cuando uno la compara con las tremendas deudas, no cabe duda que son una pequeña proporción. Y los retos de Venezuela son tremendos y Venezuela tiene que ir a un programa de reestructuración de su deuda y de estabilización con ayuda financiera internacional.